Mi nombre es Carlos Sánchez, coordinador general de Surda Radio en Guatemala. ¿Qué significa Hugo Chávez Frías? Hugo Chávez Frías para nosotros es un ejemplo a seguir, quien nos ha inspirado para la lucha en contra del latifundio mediático. Como todo comunica y como la comunicación desde los pobres debe ser un hecho, nosotros hemos emprendido esa batalla gracias al ejemplo que nos ha dado el comandante Chávez. Un abrazo al hermano pueblo bolivariano de Venezuela desde Guatemala. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.